Se disputó la tercera válida del rally por los departamentos de Santander, Boyacá y Antioquia, en la que dos pilotos paisas fueron protagonistas. Martes, de Extremo Deportivo, en Hora 13 Noticias. Esta dupla de antioqueños trabaja a todo terreno. El piloto Fabián Maya y el copiloto Daniel Múnera son referentes del Rally Darién a bordo de esta 4x4. Esta competencia tiene el formato más similar al Rally Dakar. Es la mejor práctica que podemos hacer. El Rally Ride se corre en el formato que corremos en Darién, se corre similar a como se corre en el Dakar. Por eso es que participantes del Dakar vienen a practicar. En Darien para ir a participar en el Rally Dakar. Una máquina con adaptaciones necesarias para los terrenos más complicados. Un piloto con experiencia y un compañero con sentido de ubicación. Este tipo de carreras son a la deriva. El piloto, digamos que la tripulación, corre a ciegas. Y nosotros únicamente sabemos de qué municipio o ciudad salimos y a dónde llegamos. Y la organización nos entrega unas hojas de ruta que se llaman roadbooks, los cuales tienen las indicaciones para poder llegar a ese destino como debe ser. Fabián y Daniel son los actuales campeones en su categoría. La cuarta edición de esta aventura extrema a motor será en septiembre con 400 kilómetros que pondrán a prueba la habilidad al volante de este equipo que sueña con estar el próximo año en el Rally Dakar. ¡Suscríbete al canal!